El pate chucho, el pate chucho, ahí viene el pate chucho, el pate chucho, el pate chucho, a mi me di... Ya avanzó bastante en el mueble. Sí, ya avanzamos bastante, ahorita ya le estamos poniendo lámina aquí y acá, lo vamos forrando y mira aquí atrás. Ya aquí atrás le hemos puesto lámina, esta le llaman lámina desplegable. Desplegable, ¿por qué lámina desplegable? No sé por qué le han puesto así, pero así es el nombre, pero ¿sabes cuál es la idea de esto? Ajá, eso le iba a preguntar, ¿por qué la función? Porque esto se ve como que tiene huequito, ¿verdad? Sí, acordate que es un cajón donde van a meter verduras, si yo le pusiera de esta lámina acá, acordate que las mujeres del mercado nunca lavan los muebles, entonces ¿qué pasa? Meten verduras, frutas y se pudren, entonces ¿qué pasa con el ácido de la fruta? Entonces aquí, si fuera esta lámina, ahí quedan esos ácidos, esos jugos, y eso va a hacer que se pudre rápido el mueble. Pero aquí, si se pudre fruta, se entienden que los jugos corren, ¿entendés? Corren y caen al suelo, entonces esto da garantía de que dure más. O sea que esta es la parte de abajo. Esta es la parte de abajo. Ah, ya lo entendí. O sea que si le damos vuelta, ya se los va a poner ahí en posición para que lo vayan entendiendo. Ajá, para que entiendan cómo es el mueble. Pero antes de darle vuelta, quiero enseñarte otro detalle, ¿vení? Ah, va, ¿ok? Para esto son las patitas, estas son las patas. Sí. Mirá, las patas van selladas con mismo metal, ¿ves? Ah, sí, aquí podemos ver que no son... No solo es el hoyo. Sí. No solo es el hoyo y no es tampoco una cosa de hule que le ponen. No, después va a llevar un taco de hule aquí. Tacos de hule siempre. El taco de hule prácticamente es para entregarlo, porque eso normalmente los tacos de hule terminan por aquí arriba. Este va a ser de larga duración. Ajá. ¿Para qué? Dar vuelta el mueble para que lo vea bien, mirá. Sí. Así se va a ver del lado de frente, mirá. Esta es la parte de frente del mueble. Esto es lo del frente, como se va a ver en el puesto, digamos. Aquí voy a seguir forrando al contorno y aquí arriba con esta misma lámina. Solo aquí abajo te lleva esa lámina. O sea que solo es la parte de abajo, cabal, como dijo usted, para lo del jugo de la fruta. Ajá, exacto. Porque acordate, si los ácidos de la fruta que se pudren caen en esta lámina, eso se va a podrir. Sí, cabal. Entonces aquí no va. Aquí si caen los ácidos, caen al suelo y hay más durabilidad del mueble. Sí, más durabilidad. Ahora aquí, mirá, dar la vuelta. Ya cuando termine de forrar, aquí van allí dos puertas corredizas. ¿Entendés? Estas no son puertas de abrir. ¿Por qué? Porque detrás de donde la señora vende hay una tortillera. Sí, por el espacio. Exacto. Entonces si uno abre el mueble, la puerta no se puede abrir toda porque topen el mueble. Entonces ellas mismas me sugirieron que le hiciera corredizo. Aquí sí va a ir otra puerta, mirá. ¿A dónde? ¿En esta parte de acá del mueble? Exacto. Esta sí va a ir de abrir así y con chapa. Ajá. Aquí en la parte voy a poner otro tubo. ¿Verdad? Aquí en esta parte de acá. Acá va a ir otro tubo porque aquí en esta parte van a ir las bisagras. Y de este lado va a ir la chapa, entonces esta va a abrir aquí. Y mire una pregunta, ¿y la puerta corrediza va a llevar para ponerle candado y todo eso? Sí, va a llevar pasadores. Pasadores y candados. No va a llevar solo argollas, pasadores y candados. Y candados para más seguridad, ¿verdad? El mueble. Sí. Bueno, aquí pueden ver. Yo veo bien bonito el mueble. Sí. Ya lo estoy viendo bien, bien, o sea, bien estructurado, vea. Sí. Como una mini bodega de un solo. Es que esta es una bodega. Una bodega. Sí. Y si vos ves bien amplia. Eso le iba a decir que se ve bien... Es que aquí está grande. Bien amplia, pues bien chula para poder meter todo. Para que tengan una idea de cuán grande es este mueble, yo me voy a acostar ahí, mirá. Vaya, cuesta. Y vas a ver de qué... Sobre espacio. Sobre espacio. Soy chaparro, pero ya van a ver qué. Pero vamos a ver si es cierto, vamos a ver. Ah, mirá. Mirá cuánto sobra para allá. Quiero ver, espérame, lo voy a enfocar bien. Híjole, sí. Bueno, pueden ver qué tan alto es el mueble, ¿verdad? Ahí está mi tío. Y ni siquiera está... Vale, porque aquí le falta todavía un poquito para la cabeza. Me falta para allá y mirá cuánto sobra para allá. Y le falta todavía para los... Y mirá, súper amplio, mirá. Yo hasta me puedo dar vueltas, mirá. Cabal, bien original. O sea, que ahí hasta para echarse el sueño de la tarde está bueno. Exacto. Mira, fíjate que... No es broma, fíjate que yo he visto en el mercado que mucha gente... Usa espacio así para dormir, hasta ponen su colchonetilla, fíjate. Sí, cabales, sí. En el mercado central he visto eso. Sí, es cierto, yo también. Sí, es cierto, yo ya he visto también que... Que se acuestan a echarse un sueñito. Sí, y aquí bien holgado, mirá. No, hasta dos pueden dormir, mirá, mirá. Y cabe el otro ahí, cabalito. Porque el mueble no es chiquito, es grande. No, sí, es grande, es bien amplio. Y como pueden ver aquí, los detalles ya, verdad, de el mueble, que aquí es la parte de enfrente. Y esto que están viendo aquí, que es con huequito, se lo han puesto así por el hecho de que se van a guardar perdura. Ajá, exacto. O sea, que aquí le cabe toda la venta, la línea. Alguien está diciendo, tal vez algunos no entienden por qué el mueble es en forma de L. Ajá. Y eso me ha preguntado, ¿y por qué es en forma de L? Porque si fuera en forma de O, sería redonda. Pero es en forma de L porque, mirá, aquí viene, mirá, cabalita, formar una L, ve. Sí, cabal, para... Y esto es con las medidas del puesto de ella, para que le enganche cabal. Ahí están ahí preocupadas que yo lo voy a hacer demasiado grande, que no sé qué, pero no. No, yo ya tengo las medidas hasta donde va a quedar. Sí, cabal. Y como pueden ver, es un mueble, la verdad, que a mí me ha gustado bastante, tío. Sí. Le voy a decir porque, este, cabal, una bodeguita y se van a evitar ellos de estar yendo a guardar la venta a otro lado. Exacto. Que quede segura. Y me gusta la lámina. Me gusta la lámina bastante. Es que es de tamarindo. ¿Ah? Es de tamarindo la lámina. La lámina es de tamarindo. Es de sabor, por eso te gusta, sí. Ah, pues... ¿O no te gusta el tamarindo? ¿Cómo no? Pero me gusta más la horchata. Ah, pues en el próximo cajón, la lámina va a ser de horchata. De horchata, para que me guste más. Está bueno. No, bien bonito. Y, obviamente, aquí, pues, le falta todavía, ¿verdad, tío? Sí, exacto. Le falta la pintura. Sí. Le falta, este... Ya ha terminado, pero ya avanzó bastante, ¿verdad? Sí. Ya veo que avanzó bastante. No, si a las tres me he estado levantando. ¿A las tres? Sí. Uy, chica, bien de madrugada. No, es que cuento a las una, a las dos y a las tres y agarro impulso para levantarme antes que sean las diez de la mañana. Dios cuarte. Se levanta a las tres antes de las diez de la mañana. Mire, le voy a seguir su técnica de levantarme, entonces. No, viera que funciona. ¿Ah? Funciona. ¿Funciona? Sí. ¿A usted le ha funcionado bastante? Está bueno. Porque si no agarro ese impulso, no me levanto. No se levanta. Para nada. Bueno, ahorita son como más o menos las cuatro y media, por ahí así, ¿verdad? Ahorita aquí en el país estamos hablando tipo... Bueno, a la hora que estamos grabando este video. Exacto. Ajá, cabal, porque a la hora que las personas lo van a estar viendo, pueden ser buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ajá, buenas madrugadas. Porque fíjate que yo he visto que hay gente de que de verdad a las dos, tres de la mañana está metida viendo videos, yo ya estuve observando eso. De verdad, ¿y en qué lo ha observado? ¿En los comentarios? No, en la hora. ¿En la hora? En la hora, porque yo soy que estoy viendo a las tres de la mañana. O sea, que a veces padezco insomnio. Ajá. Y como en cama y me cuesta dormir, y entonces digo, a ver, un ratito, y entonces, y ahí me he echado de ver que hay gente que ve a esa hora, o sea, pensando desde mí. ¿Y incluyéndose usted también? No, pensando conmigo. Yo soy una gente, no creas que soy yo un animalito por allí, ¿verdad? Ajá, sí, hay gente. Tal vez, algunos piensan que soy animalito, pero... Pero no, es gente. Vas a ver que soy. Mire, pero fíjense que también, por ejemplo, si aquí en El Salvador son las cuatro de la tarde, hay personas que van a estar viendo este video. Y allá tal vez es de madrugada, ¿verdad? Sí, exacto. Es de mañana. Sí, este video fue grabado un 6 de agosto, tío. Hoy es un 6 de agosto. ¿De qué año? Ah, del 2019. Ah, sí, estamos en 2019, ¿verdad? Sí. O sea que hoy lo estamos grabando. Hoy lo estamos grabando. Chispa, no me había fijado en eso. Sí, no hay. Sí. Cabal. Sí, hoy estamos grabando este video para que vean el mueble que está haciendo aquí el tío Mario, que es para la señora Ana, ¿verdad? Sí. La señora Ana. Así que aquí están viendo ya el avance. Sí, si hay materiales, yo le estoy diciendo a Jason, de que en materiales lleva más que un saguán, así como ese. ¿Como cuál? Como ese de frente. Vamos a enfocar allá el saguán. Ese es el saguán negro. Ese tiene tres láminas y media. Ajá, este saguán negro que están viendo ustedes acá, como ejemplo. Tiene tres láminas y media. Tiene tres láminas y media para hacer ese saguán. Solo de esta, mira. Solo de esta va a llevar cinco láminas. ¿Cinco láminas? Aparte de la desplegada. Sí, cabal, de esta que dice usted, la especial. Aparte de esta. Para por el hecho que sean verduras y todo eso. O sea que en total cubriría más de seis láminas solo de estas y lo hubiéramos puesto de estas también ahí. Guau. Sí, llevar. O sea, va a quedar súper pesado. Súper pesado. Y para que se hagan una idea más o menos los amigos de cuánto material se ha ido, ¿verdad? Sí. Para que vean más o menos ese portón, ¿cómo cuántos metros tiene, tío? Ese tiene dos, prácticamente dos cincuenta por dos cincuenta. Dos cincuenta por dos cincuenta. Pero tal vez tenga unos centímetros más o unos centímetros menos, pero ese es un promedio. Más o menos un promedio. Tío, pues, entonces este mueble lleva más material que un portón de dos cincuenta por dos cincuenta, ¿verdad? Para que vean la cantidad de material y la calidad del trabajo que se va a entregar, ¿verdad? Bueno, tío, entonces, este, un saludo, ¿verdad? A todas las personas que están pendientes del avance. Exacto, y ya en un par de días, lo mucho, esto ya está entregado. Ya de un sol. Exacto, porque la idea media, prácticamente entregar los jueves en la tarde. Híjole, y hoy es martes, para ser más específico, martes 6 de agosto del 2019. O sea, que como dicen, todavía estoy verde. Todavía está verde, así como es el palo que está ahí. Es que me detectaron anemia, ¿verdad? Pues estoy verde. Por eso está verde. Pero mire, con más remolacha para que esté rojo. Sí. Hoy empecé a comer remolacha, aquí me han puesto cara de camarón. Ah, está bueno. Por rojito. Sí. Está bueno. Ah, pues sí, bueno, entonces, con estas imágenes del mueble, nos vamos a despedir y estén pendientes de otro video, ¿verdad? Pues saludos a toda la comunidad. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí viene! ¡El Pate Chucho! Jamás se me olvida lo que mi abuela decía. Cada vez que salía que algo a mí un día me pasaría. ¡Apor! Yo le contestaba que en la calle me llama y que a un Pate Chucho, querida abuelita, nada le pasaba. El Pate Chucho, el Pate Chucho, el Pate Chucho, el Pate Chucho, a mí me dicen el Pate Chucho, mamá. El Pate Chucho, 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 te saluda donde quiera que va. ¡Chucho! ¡Chucho! Y esto suena. ¡Ja, ja, ja! ¡Con puro sabor a Pate Chucho! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Compartiendo con gente bonita, con gente hermosa de mi El Salvador. Pa' dónde vas vos, Pate Chucho, pa' dónde vas vos con ese perro. Voy a cruzar el pulgarcito, comiendo pupusas de mi hermoso pueblo. El Pate Chucho, el Pate Chucho, ahí viene el Pate Chucho. El Pate Chucho, el Pate Chucho, a mí me dicen el Pate Chucho, Te juro